En este momento estoy muy preocupado especialmente por la situación que se está presentando o sea presentado ya con las ventas en los países simétrofes el comercio está sufriendo un impacto muy duro con esto y bueno, imaginate que nosotros hemos tenido solamente en la zona cuyo un ingreso de más de 3 millones de turistas que han ido a Chile un gran porcentaje pertenece a San Juan y esto seguramente que va a tener sus consecuencias de consecuencias porque solamente en tarjetas de crédito y en tarjetas de crédito hemos registrado que se han gastado 860 millones de dólares imaginate los efectivos, los que han pagado en efectivo lo que ha salido y ha derogado de la provincia y de la Argentina así que preocupa sobremanera, se han presentado una serie de propuestas del gobierno nacional, la Secretaría de Comercio fundamentalmente disparar algunas leyes de las reformas que tuvo la ley positiva la ley PYME con un aspecto inconsistente importante para favorecer el comer PYME de las regiones fronterizas que se han afectado ¿Cuál sería la solución? Mira, la solución, nosotros somos claros que no podemos decir que el consumidor no te va a ir a comprar es imposible, cada uno va y tiene todo el derecho del mundo de ir a comprar lo que sí estamos pidiendo algunos rendimientos impositivos fundamentalmente y algunos beneficios, como en el caso de que la ley PYME del año 2016 quedó abierta en un artículo, quedó abierto con la ley Gatillo que se presentaba situaciones que justamente como la de esta podría haber algunas rebajas positivas para bajar y bueno, se produce justamente en este momento y si lo tenemos que tomar a esa propuesta nos lo estamos pidiendo que sea entre el 38 y el 40% déjima de la reducción para el comercio minorito de las progresas fronterizas ¿No? Ah, Diego, acá los precios, hoy en día es un competitivo Claro, obviamente sería para bajar los precios y bajar ya las comisiones de las tarjetas de crédito y débito ayer se firmó el convenio con los bancos donde van a haber 3 y 6 cuotas verdaderamente sin interés continúa el plan ahora 12 para diciembre y ahora 18 y me digan, o sea, vienen positivas pequeñas pero que van contribuyendo van contribuyendo para tratar de reducir los costos y esto nos crea más expectativas y esperanzas para poder solucionar estos problemas Bueno, buenas tardes, ¿dentro de los días o si hay que esperar ahora? No, no, nosotros yo viajo mañana a Buenos Aires porque tenemos una reunión de todos los jueves y por supuesto que vamos encontrando algunas respuestas algunas reuniones importantes como las con la gente de la Secretaría de Comercio y bueno, esperemos que a la brevedad posible si bien es cierto ya está terminando la temporada pero no, porque ahí todos los jueves y más, y de semana, y más gente de comparación no hay que ir a eso si hay provincias ahí, y son grandes cantidades y así es que esto continúa y viene Semana Santa Semana Santa vamos a tener cola y cola otra vez y gente de la aduana así que, bueno, hay que reflexionar un poco muchas gracias no, gracias a ustedes voy a morir muchas gracias no, gracias a ustedes voy a morir